Susurras algo a mi oído Me tientas con una palabra Tus besos me han confundido Pero no son más que una farsa Cada promesa que se rompe Nos vuelve sabios con los días Quitamos todo lo que estorbe Aunque sea tu compañía Quiero algo para mí Tu canto bello Pero no son más que una verdad Quiero saber Que WIL ДИНАМИстаточно Y una jumping